Dos, tres autos antiguos, de 1930, pero son de Madison County. El precio de esta maravilla, invalable. Tiene un valor, pero, excelente, muy bonito. Será muy difícil aprender a manejar estos autos. ¿Lleva por lo menos un mes? Bueno, felicidades. Es la única de los tres pilotos aquí, de los clásicos. A los clásicos creo que sí. Sí, ¿verdad? ¿Comparaturas? ¿Normal? Un poquito, la sucia nada más. Hay que llevarle mucho control, mucho más control. Es un viejito. Muchas felicidades. Gracias. Un pequeño desfile de autos clásicos. ¿Cuánta gasolina le habrá consumido desde el salvador del mundo hasta acá? Fíjense que lo traigo apajado en realidad. Más o menos. Por la bajada. Si lo traigo arrancado, unos dos galones quizás. Dos galones. Pero muy bonito, ¿verdad? Sí, bonito. Excelente. Gracias. ¿Tiene nombre este tipo de vehículos? Es un Chrysler Browner de Lumino. Respítalo. Es un Chrysler Browner de Lumino. Chrysler Browner, ok. Muy orgulloso es. Un Corvette. Nada menos que Corvette. No, no, no. No, 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 no. Muchas gracias. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Es un viejito hay que tratarlo. No hay que tratarlo con amor. Hay que tratarlo con amor. Con amor, de bueno. Cuánto tiene que tenerlo? Es de él. Que va adelante. Este carro es años 70. Tiene como 10 años de tenerlo. Wow. traídos no de los que estaban en el Salvador excelente felicidades acá